Muy buenos días mis potolas y potolos, ¿cómo andamos hoy por la mañana? ¿Así el sabadito mañanero? Pues mirad, ahí al fondo tengo a Jesús Que si eres nuevo y te has paseado hoy por el canal, yo soy Meri Y aquí estamos dispostos a acogerte como un miembro más de esta familia tan maravillosa Que dirás, ¿dónde vas Meri? ¿Dónde va la Meri hoy? ¿Dónde va la María Antonia? Pues ya te lo voy a decir yo, Mariputzi Aunque te parezca mentira, hoy volvemos a ir, ¿qué? Vamos a por la cama de la niña Y vamos a ver qué me sentía Mirad a Jesús Dios, hola, padre Hola, saludos a la niña ¿Cuándo? Porque no te hemos visto por aquí Vamos por allá, chicos y chicas Mirad, no os lo enseñé Que también os dije que había cogido dos cajas de esas de almacenamiento para los canapés Pues cogido de esas Mirad, la ceniza 5,99 La bolsa de almacenaje Aquí estamos, en el dentista Estamos esperando a que nos abra Que pasa que estamos en la consulta del dentista Es que me faltan 10 minutos, chicas, después de hablar No fue venir a primera hora Tiempo, te lo has quitado Mirad, el otro día me preguntaseis una de vosotras por el salero Y os dije que era de Ikea 9,99 Ahora yo os lo dejo Mirad, aquí el marcelito Para que hagáis una captura de pantalla a la que os haya gustado Y este mortero lo tiene Jesús también Se lo compró 16,99 Pesa la vella entera Es precioso Ahora pesa, ¿eh, chicos? Si se pesa, pesa Bueno, pues ahí estaría el salerito Bueno, 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 chicas, 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 chicas Qué cosa más bonita de cocina ¿Qué me estás contando, Antonio? Mirad, qué bonito ahí, ¿verdad? Jesús, con las cacerolitas, ¿verdad? Qué bonita, chicas Sí, lo malo es el negro Uf, que toda mierda Y se nota todo el polvo Bueno, la cimera es preciosa, ¿eh? La cimera es súper bonita, ¿eh? Uy, me encanta Qué bonita, ¿eh, chicas? Por favor A ver, vamos a abrir Este no tiene nada Pero es preciosa, chicas Por favor Qué cosa más bonita Mirad, estos también los tengo Si os habéis fijado en la cocina Lo dejo aquí también Por si os interesa Qué bonito eso, la cocina Madre mía, qué bonita es Me encanta ¿Esto qué es? Si nos dejaran Mira Como el que tiene en mi cocina de ahora Si nos dejaran esta cocina Para hacer las recetas Los pimpinelas Pues estaría de Punturre de Fuad Las cosas como son Y luego mirad la mesa que llevan Uf, pues fíjate, chicas Pero yo ya me he conformado Con este tamaño Para las grabaciones De los pimpinelas ¿Qué no, Jesús? Madre mía ¿Pero venimos aquí a hacer la receta? Claro, que estoy diciendo Que se nos dejaran venir aquí A hacer la receta Claro, ya es una cocina de chica Eso es Oh, yo me quedo con esta Me ha encantado Bueno, venga Vamos a dejar también Que nos dejen grabar en esta Pero, ¿qué me estás contando, Maripuris? Esto es una preciosidad Pura y... Pero y pura Mirad, este también Le tengo en la cocina O si os interesa También os lo voy a dejar por aquí Este de aquí El armadito este Bueno, la estantería esta Aquí la tienes Mira, el 14,99 Ahí Qué bonita, Maripuris Si nos dejaran aquí Mira, mira Me estoy viendo Jesús, vos ponte ahí Me estoy viendo ya En la encimera esta En la isla Haciendo yo ya la recetupas Madre mía, chicas Y esto sigue por aquí Pedacho de cocina Joder, qué bonita es Madre mía Ya empezamos con los suspiros De España Oh, qué bonito el jarrón Qué bonito es, chicas 12,99 Es precioso Mirad Una dama Juana 39,99, chicas Al oro, al temploro Joder, está súper bien Esto para despensa Madre mía Madre mía ¿Has visto, padre? Mira Para la despensa Uf, qué bonita está Y aquí, ¿qué tenemos? Eso me imagino que será la nevera Y esto ¡Olé! Venga ya Vámonos, diéndonos Oye, que no es caro 799 De cajones Es un side by side Ese congelador Y esto es la pirón Oye Especialmente Joder, está Claro, esto no nos entra en casa El americano Lo tenemos en el lavadero Y aquí entonces ¿Qué tenemos? Que dice Ábreme Venga Venga, chicas Me dice Ábreme Voy a abrirlo Madre mía Aquí hay un fallo No, no Se se tirará Ese se tiene que abrir para acá A ver No, así Parece que el mecanismo Es de abrir para acá Ahora, ese mecanismo tiene Bueno, mirad Lo voy a hacerlo Pues se ha quedado aquí Madre mía, chicas Por Dios, por Dios Por Dios Padre, tienes que jugar A la primitiva Madre mía Que como mola, eh No, pero eso no se va Pues queda así Eso es chilísimo No se mueve Pero no tiene sentido Sí, porque se mete cuando se ve Sí, el poquito ese, ¿no? Bueno, a mí ya me valdría Qué pasada, chicas Mirad qué bonita esa barra A hoy os la dejo Pues os doy ideas Para esas cocinas Para esas cocinas Que poniendo ya simplemente Una barra Te cambia todo Qué bonita queda Preciosa Simplemente con las tacitas Y esta de aquí De la plantita Queda monisísimo Esto es para el ordenador Pero yo lo pondría Yo, eh Con las cápsulas De la táximo Y arriba la cafetera Y las infusiones Y te queda de puturrú También te digo Su precio 29,99 Tienen que ser maravillosos Chicas, tener así un armario Madre mía Y ahí para los zapatitos Qué gozadas, chicas De verdad Ah, mira el pantalonero Qué bonito, por favor Para tener un gran vestidor Y tener esto así Ay, Dios mío Mirad Ahí estoy yo ¡Gracias! 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 Mirad qué cosa más salada Por favor Su precio 1,49 Qué mono Vuelvo a ver O tenéis más Mirad En barquitos En sillas Pero mira Qué cosa más mona Para una habitación De un niño Por ejemplo Qué mono O para los mandiles En la cocina Chicas Para los delantales Preguntasteis En qué sección Había cogido La mesa De la plancha Pues mirad ¿Las sucias planchas? Claro Y lo que es Lavadero De ropa De cesto Para la ropa sucia Y etcétera Mirad las toallas 6,99 No son muy gordas ¿Qué dices tú, Jesús? Nada Que yo era del primar Que compramos Aquel día Para hacer una poca Era más fina Que esta que se lleva No sé Mirad Hemos estado en el primar Chicas Toda la vez No puede ser Que no somos bastantes Ahora mismo En la camita De la señorita Pepis Bueno, bueno Pues ya nos viene Así la exposición No te digo una María Manuela Esta sí que es de papel ¿Eh? 3,99 ¿Qué quieres? Y luego por aquí Tenemos esta Es a 4,99 Bonito el color ¿Eh? No está mal 4,99 Chicas Ah no 4,99 La cara Estas son 8,99 8,99 Chicas Hace tanto que no compro toallas Que no sé ya si es caro o barato Pero para mí Me resulta caro Chicas Que bonita Bueno Bueno y aquí tenemos otra novedad En lámparas chicas Ahí os las dejo Ahora se lleva mucho Las lámparas de araña Con una tela tipo mosquitera Tapadas 24,99 Esa por ejemplo 29,99 19,99 Esta Esta que es más chiquitita 14,99 Ya Esta es desde aquí Es lo que dice ¿no Jesús? Pues aquí tenéis las novedades en lámparas Luego tenéis esta por aquí 12,99 Mira esta también 44,99 Es de tela chicas Y luego pues como el La pantalla como de plástico Me encanta Me encanta Me encanta En un futuro Te vendrás a casa Su precio 24,99 Me encanta Para ponerla en el baño Es preciosa ¿Eh? ¿Qué quiere Jesús? No No Va a ser que no Que tiene mucho más bonito Mirad lo que dice mi marido Que se me gusta Al salón ¿Perdona? Hola No Esta es más bonita Mira que cosa más bonita Para ponerla en el baño Es preciosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El aperitivo no me gusta. Gracias por ver el video. Vamos, Jesús, ¿cómo está ese adobito? ¿Cómo está ese adobito? Está riquísimo, chica. Es que es como ha dicho que es en la boca. Es un bus. Es como un buen trozo de suave. Está muy rico, muy rico. Es fascinante. El adobito está muy bueno. Quema, quema, quema. Va a tener hasta comérselo. Vale, y sí. Ahí se me ha mirado ahora lo del baño. ¿Tú? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto hay en el clavo? No hay en la mano. Ah, no hay hay uno. Es porque había cuatro aquí. Ah. No hay en el clavo. No hay en el clavo. No hay en el clavo. Qué bonito. Madre mía. Es lo que le iba. Ahora cuando tenga todo recogidito os lo muestro mejor. Bueno, 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 chicas y chicos. Pues ya tenemos los cuadros colgados. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Mirad qué cosa más bonita de cuadros. Ahí los tendríamos. ¿Qué te parece, Jesús Power? Han quedado de muerte. Qué bonitos son, ¿eh? Es que son preciosos. Han quedado de lujo. Es que son súper bonitos, súper bonitos. Me enamoré. Estos son para mamá. Mirad qué cosa más bonita. ¡Guau! Pues ahí los tendríais, chocholas. Preciosísimos. Ya solo quedan las cortinas. Madre mía, chicas. De verdad, no sé qué hacer ya. No encuentro, no busco a nadie para que me coja un bajo de una cortina. ¡Ay! Al final cojo yo la aguja y queden mal o queden bien. Pues así se van a quedar. Joder, que tengo unas ganas ya de verlas puestas. Bueno, pues ahí estarían. Venga, un último... Os voy a hacer un último manejo. Venga. Un último manejo. Ahí lo tenéis. Preciosos, preciosos. Pero preciosos decimos. Con nuestro salóncito ya oscurito y fresquito nos vamos a poner manos a la obra. Que vamos a grabar ahora la recetuca de las albóndigas. Vamos para allá. Yo porque lo tengo hecho. Sí, porque lo tienes que dejar de un día para otro. Bueno, vamos para allá, chavalas. Nada, bombonazos. Vamos a cenar a la luz de las bombillas. Un poquito de picor, Leo. Sí. ¿Me echas mucho? Hoy es sábado, cariño. Ya, pero que no puedo, cariño. Tirar el res. Ay, ya no le ves. Que le hemos dado pelota nueva y está con su pelota nueva. ¿Qué pa' qué? Bueno, ahora sí. Tiene para acá lo enseño. Vamos a hacer un chin-chin. Por esta familia tan maravillosa. Chin-chin, mis niñas. Por todos vosotros. Y vosotras, cariños. Qué rico. Qué rico, qué rico. Vamos a cenar un poquito. Con eso ya tengo para toda la cena. Ya me da miedo, chicas. Me da miedo ya todo. Bueno, pues venga. Vamos a cenar, ¿no? Está de lujo aquí, chicas. Está de lujo. Rex, no. No empieces con la mamá porque no. Ya queremos queso de todo. Mirad, a ver por dónde pilla. No puedes. No puedes, gordo. Que te pones malo. No puedes, tú pillo. No. Le he dado yo ahora jamón de jord. ¿Dónde está la pelota? Tráete la pelota. ¿Dónde está la pelota? La pelota, Rex. ¿Dónde está? ¿Qué haces? A beber agua. Mira, parece un caballo. Las caballerizas. Venga, ¿dónde está la pelota? Que te la vea... Enseña la pelota, ¿no, Emma? ¿Dónde está la pelota? Emma. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota, ojito de gorila? Venga. Ahí, ¿de dónde está? Qué bonito, madre mía. Mira, tú me la he pinchado. ¿Me la he pinchado? Madre mía, madre mía. Mira que es una de tenis, ¿eh, chicas? Es que la revienta. O te la tragues, verás, qué gracia. Está bien, mira, la pelota está en la paga blanca. No, me da miedo que se la trague. ¿Ves? Sí, mira. ¿Dónde está Carla? Vete a buscar a Carla. ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está Carla? Bueno, venga, sí, venga. Venga. Venga, sí, venga.